Hoy les vamos a dar un ejemplo de las energías alternativas. Para ello necesitaremos nuestros compañeros expertos. Las energías alternativas también se conocen como energías verdes o energías renovables. Hay muchos tipos de energía y no contaminados mucho como los combustibles fósiles. Estos son energía eólica, energía de olas, energía solar y biomasa. La energía eólica es la energía obtenida de las corrientes de aire. La energía solar es obtenida gracias a los santos, pero para que se muchen y se encuentren, necesitamos el panel de chilares. Las leonas, según las razas, se mueven a un poco de las razas de los santos de gas. La biomasa es obtenida por heces, los animales. Gracias.